Mi nombre es Yuri Lilibet Bepech, soy vecina de la colonia Chichen Itza, sin embargo aquí en la avenida Quetzalcóatl tengo un negocio que se llama La Serpentina y es mi negocio. Y pues las mejoras de las calles realmente las vemos muy bien, o sea es algo que bueno que ya lo están haciendo, se tardó mucho el ayuntamiento, sin embargo que bueno que ya están tomando cartas en el asunto, sobre todo que es una parte, es una calle principal en la que pues pasan, o sea y transitan las personas que bajan de algunos poblados y también de Cancún. Sí nos afectó como negocio porque bajaron las ventas, pero realmente es una, es algo que está muy bien hecho y que bueno que ya están tomando cartas en el asunto. Mi nombre es Guadalupe, pues del mejoramiento de las calles pues la verdad sí, sí están bien porque la verdad había muchos espacios y todo y ahorita que lo están reparando pues sí ya mejoraron igual. Y la verdad sí lo veo muy bien lo que está haciendo el ayuntamiento sobre las calles. Soy vecina de acá de la colonia Emiliano Zapata Sur. Jorge Hernández Córdoba y vivo aquí en Granjas, pues las mejoras son buenas, se ve que se han preocupado más por la, por nuestra, por nuestra comunidad y ojalá sigan así. Mi nombre es Rosy Estejuntal, sí, soy de esa colonia en la Felipe Carrillo Puerto y pues las calles sí mejoraron bastante, pues no se siente ya los baches. Yo tenía y pues yo, ok, o sea yo cuando manejo mi bicicleta voy a llevar el desayuno de mis hijos, rapidito me voy ahora.